...hace más de 500 años... ...desembarcó Alonso Fernández de Lugo y su ejército... ...en lo que sería Santa Cruz de Tenerife... ...los aborígenes la llamaban... ...Añaza... ...y no estaba habitada... ...en el siglo XVII se levantó el Castillo Negro... ...para proteger la ciudad de los ataques piratas... ...pero este entorno ya no es el mismo en el siglo XXI... ...un salto en la historia... ...que nos lleva a los años 90... ...es la década de la gran transformación... ...se construye el precioso Auditorio Adán Martín... ...de 50 metros de altura, de hormigón, cemento blanco... ...un potente material cerámico, chapas y vigas de acero... ...es la guinda arquitectónica para un entorno cambiante... ...el Parque Marítimo... ...abre sus puertas en 1995... ...como la última y póstuma obra del artista lanzaroteño César Manrique... ...se integra en el casco de Santa Cruz... ...formando parte de la vida de los vecinos... ...y convirtiéndose en un símbolo de la capital... ...a principios del 2000... ...se levantan las Torres de Santa Cruz... ...un complejo residencial de 120 metros de altura... ...el techo de la ciudad... ...que llegó a ser el más alto de España... ...emblema del desarrollo económico de las islas... ...y más allá... ...llegamos al recinto ferial... ...de 40.000 metros cuadrados... ...es... ...esta la historia arquitectónica... ...de una ciudad en apenas 30 años... ...y el futuro... ...es más ambicioso... ...con el desmontaje de la refinería... ...y el proyecto Santa Cruz Verde 2030... ...consensuado con las administraciones... ...supondrá... ...la mayor transformación... ...a la que se haya sometido nunca un municipio... ...en toda Canarias.